Hey, mueve, mueve, muévelo, pero con papi camejo, ayy. Y a ver todas las chicas que les gusta mover el atún, tún, tún, tún. Mando pa' arriba a todos los parches que les gusta que les muevan el atún, tún, tún, tún. A mover el atún, a mover el atún, a mover el ah, 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 a mover el tún, 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 tún. Que esta noche no me voy de cacería, yo salgo de pesca. Que me han tocado el pescado, algo que se me parezca. Dicen que hay un afro donde se reúnen todas las pirañas. Si a tún, 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 atrapas algo, solo consta que en la caña. Que yo, que me muevas eso, que me duerme loco y que sabe, ah, tún, tún, a mover el atún. Tún, a mover el atún, a mover el ah, 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 a mover el tún, 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 tún. Tú eres mi mamita rica, rica, rica y apretadita, mamita, mamita. Yo soy ese papi que te dice mamita, pica, 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 ah, que pica, que pica, que pica. Quiero que quieras lo que yo quiero contigo para que juntos, muy juntos hagamos, ah. Quiero que quieras lo que yo quiero contigo para que juntos, muy juntos hagamos, ah. A mover el atún, a mover el atún, a mover el ah, 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 a mover el tum, 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 tum. Quiero que me muevas en sol, que me vuelve loco y que sabe a... Wait a minute. Este pollo sabe a pollo, huele a pollo, pero es atún. Este pollo sabe a pollo, huele a pollo, pero es atún. Hacen la diagracias, a mover el atún. Hacen la diagracias, a mover el atún. Tembleque, tembleque. Del rey del perreón. Tembleque, tembleque. Del rey del perreón. Baila, que baila, mueve ese cuerpo, porque todo me perreó. Intensa y que dice, ah, ah, ah. A mover el atún. A mover el atún. A mover el ah, 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 a mover el tum, 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 tum. Y a ver todas las chicas que les gusta mover el atún, tún, tún, tún Males pa' arriba todos los pases que les gusta que les muevan el atún, tún, tún, tún Baila, que baila, mueve ese cuerpo, coquetó, dame perreo Intención que dice, ah, 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 a mover el atún Hey, mueve, mueve, muevelo, pero con mal y camejo, ay Una vez más Pa' mover el atún 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 Gracias.